Hola Youtube, me llamo Diego y estamos aquí ¿Recuerdas el Ego Nichiago 57? Este scene del Ego Nichiago encontró el scene y sucedió y el Samurai Hielo bueno, Samurai es humano y lo vi el Ego Nichiago y entonces el scene se perdió de memoria y lo vi el tono del Ego Nichiago y aconectó la cabeza y entonces de robots de gigante y entonces se construyó se perdió el amor y el scene y entonces se convirtió en malo scene y lo vi el personaje del Ego Nichiago y entonces pero scene está muy ese loco scene y entonces es malo de humano este es malo de vivote que trae de cabello así como cortado así de así de sobrero y entonces el Ego Nichiago se convirtió en el Samurai Hielo ese malo lo vi el tono del Ego Nichiago y entonces me pareció el oso del Ego Nichiago de animales de humano de hermano de Akita este es lobo de Akita y este es su hermano con el oso y este de Akita y digo porque el Ego Nichiago del lobby de Samurai Hielo y apareció apareció en scene y convirtieron en Samurai Hielo y scene es malo y lo vi ay dios mío scene es malo scene de Samurai Hielo y asusté y entonces scene estaba es malo scene y ya no recuerda de los ninjas de Kai Nia Pizar ya no ya no recuerda a todo el Master of Mugi ya no recuerda a todo el personaje de Ego Nichiago y digo porque ese Samurai Hielo es malo y scene y convirtieron de se metió en la cabeza en el scene y entonces y le conectó y entonces Samurai Hielo de ese de de izquierda y entonces Samurai Hielo es malo y lo vi y entonces y le conectó y Samurai Hielo y el Ray Samurai Hielo de Manokrai de Samurai es bueno y le salvó la vida de no y salió el de la puerta y la llave y a Samurai y entonces el de también el amigo de Akita de su amigo el oso y entonces lo vi el Ego Nichiago se y el Samurai Hielo y entonces lo vi de todo el scene el Ego Nichiago lo vi y el sustento y mucho y el scene y el el Ego Nichiago ya no recuerda Roy ya no recuerda Saint su nombre es Saint ya no recuerda Pearson ya no recuerda Kai ya no recuerda Masu Bu ya no recuerda Jay y tampoco ya no recuerda Nia y a todo el personaje de Ego Nichiago ya no recuerda y se se metió la moria y fue culpa de Samurai y el de izquierda así y entonces estoy preocupado Saint y se metió la moria y pues estoy preocupado ya no ya no ya no recuerda ay no puede ser ya no recuerda el amor y los nichas y entonces Masaru ya no recuerda y entonces esto se ve el Ego Nichiago si si no ya no recuerda el 6 y entonces lo vi el Ego Nichiago si este fue el 9 episodio 27 y ahora el 28 ahora si y y entonces ya lo vi el 6 y ahora ya le dio si gracias gracias Dios y entonces el Ego Nichiago de el Sábado el 6 pero ya no recuerda y entonces ay no no puede ser estoy preocupado si el de el amor y entonces que pasaría el 30 o el 31 de el Ego Nichiago que pasaría como algo pasó igual el del Kai estoy preocupado en Kai y ponerle fuego que pasaría el de el Ego Nichiago ya en verdad el fuego que hay o el Sábado que peleará con Kai y si juntos dos que pase el video como el Ego Nichiago si sabe como personaje pero bueno espero la parte final el Ego Nichiago 30 el episodio 30 y el episodio 31 también bueno YouTube adiós así abajo en el comentario por favor YouTube por favor toman like y suscríbanse ahora y adiós toman like y adiós y y y y y y y y